Estos son otros pompones que miden 9 centímetros, es de zorro polar, de colores chocolate, como veis verde, uno como azulito morado incluso, así que tengo dos verdes, tres de chocolate y un como azul. Como veis el piel muy muy suave, estos pompones miden 9 centímetros. Cada pompón lleva un lazo para atar al gorro, para que puedas remover, esto es piel de cada pompón.